Su padre fue derribado un par de meses antes de que me uniera a los Lexington. No llegué a conocerle, pero volé con el CAJ. Y creo que usted ganó esa cruz de honor por salvar su trasero. También estaba salvando el mío, señor. El CAJ simplemente estaba en el mismo avión. La modestia, señor Webb. Le sienta bien a un hombre, ¿no cree? Sí, señor. Podríamos seguir con la reunión, señor. Por supuesto, señor Webb. Alfredo, cuente a los oficiales del JAJ lo que ha descubierto. Gracias, Marisol. De nada, señor. Señor Webb. No. Comandante, estos le gustarán. Gracias, señor. Adelante, Alfredo, sin ningún temor. Alfredo es un agente antivicio muy educado. Seguro que les pide permiso antes de detenerles. Solo si interrumpo algo, señor. ¿Me permite? Gracias. Estruga utiliza a indios Embara como guardias. Son hombres leales y muy agresivos. Mis hombres han conseguido persuadir a uno de los Embaras del pueblo donde viven esos guardias para pasarnos información de vez en cuando. ¿Qué dice su Embara de lo que pasó? Dice que los guardias no se percataron de la presencia del comando hasta que uno de los marines reveló su posición. ¿Cómo? Parece ser que grito. Eso es difícil de creer en un marine de reconocimiento, señor. Lo sea, comandante. Ya lo creo. Y ustedes lo creerán cuando oigan su historia. Durante el interrogatorio habló abiertamente hasta que pensó que podían procesarlo. ¿Con qué cargo? Cobardía. Ese cargo no existe, Webb. Pues incumplimiento del deber, lo que sea, me da igual, pero quiero que lo procesen. Señor, no creo que tenga derecho a procesar a un militar por muy agente especial del subsecretario de Estado que sea. Yo no lo procesaré, teniente Roberts. ¿Quién lo hará? Lo hará usted, comandante. Después de oír lo que pasó, no les importará que esté presente, ¿no? Y tire ese puro, comandante. Usted llevaba un arma, ¿no es cierto, cabo? Sí, señora. ¿Por qué no lo utilizó? Lo intenté, pero estaba atascada, señora. ¿Y luego qué hizo? Grité y aquello fue una locura. Fue una emboscada, señor. Tuvo que serlo. Sabían que íbamos a ir. Fue culpa mía, señor. Debí reaccionar más deprisa. No lo fue cabo si su arma se atascó. No creo que el sargento Silva estuviese de acuerdo. Procésenlo. ¿Por qué? ¿Por un arma atascada? Córdoba nunca ha estado en combate, por eso no sabe disparar. Ese hombre no está a la altura de un marine. Con todo el respeto, señor Weppa, ¿alguna vez ha estado en combate? Yo estuve en la guerra del Golfo, ¿le parece suficiente? ¿Haciendo qué, señor? Eso es clasificado, teniente. Por culpa de la cobardía de Córdoba, un buen hombre ha muerto. Y Carlos Estruga sigue en libertad para llenar nuestro país de cocaína. Procésenlo. Le procesaremos siempre y cuando tengamos pruebas para hacerlo. Además, queda otra cosa por hacer. Acláremelo, comandante Mackenzie. Un marine ha muerto mientras estaba sirviendo a su país. Y su cuerpo tiene que ser devuelto a su familia. Comandante, entiéndame. Comprendo muy bien su postura. Por desgracia, lo que aquí está en juego es más importante. ¿No piensa recuperar el cuerpo? Ni hablar. No arriesgaré a más hombres enviándolos a esa jungla. Eso no beneficiaría su carrera, ¿verdad, señor? No, comandante. Para nada. Ahora, si ya no hay nada más, al embajador Witherspoon le encantará saber que el último episodio de esta triste historia ya se ha escrito. Excepto el Consejo de Guerra del Cabo Córdoba. Ah, estupendo. Marisol iba a ir a buscarles. Alfredo tiene algunas novedades. Adelante, cuénteselas. Hace unos minutos hemos recibido una llamada de Carlos Estruga. Afirma tener al sargento Silva. Perdonen. Gracias.